La densa niebla de esta mañana pudo haber sido la causa de un accidente de tránsito que dejó al menos cinco personas heridas a la altura de los encuentros en Sololá. Cinco personas resultaron heridas luego que dos vehículos colisionaran en el kilómetro 127 de la ruta interamericana a los encuentros Sololá. La densa neblina en el lugar afectó la visibilidad de ambos conductores y esto provocó el aparatoso percance vial. En el lugar se hicieron presentes socorristas quienes brindaron primeros auxilios a los afectados y posteriormente los trasladaron al hospital más cercano. Ante esta situación, el tránsito se vio afectado debido a que el carril derecho quedó obstaculizado. Autoridades hacen un llamado a conductores a tomar sus precauciones cuando se registre neblina y puedan conducir con luces bajas y a una velocidad moderada para evitar accidentes.